Te perdí como se pierde una esperanza Tu amor fue como un relámpago que iluminó por un instante el cielo oscuro de mi soledad Para perderse luego en el espacio dejando una angustia con dolor de trueno Te perdí en la noche como se pierde una esperanza ¿Quién llenó tu cabeza con otras inquietudes para alejar de mi lado tu cariño? Dime, ¿qué fue lo que te dijeron? Es que podían existir palabras más fuertes que el lazo que nos unía Te perdí en la noche como se pierde una esperanza Pero al perderte yo a ti, los dos hemos perdido Yo, yo porque eras tú a quien más amaba Y tú porque, porque yo era el que te amaba más Pero de los dos tú pierdes más que yo Porque yo podré volver a amar como te amaba a ti Pero a ti no te amarán Como te amaba yo